Música Apúrate Taylor, abrí rápido la tienda Si, ya voy Tan rápido teníamos que venir de la casa No me podías ayudar Bueno, tengo que hacer mucho trabajo Mira, ya van a empezar a venir los clientes Y tenemos que hacerlo todo muy rápido Sí, pero es que tú eres muy exigente Yo no tengo todo para hacerlo No soy una máquina No sé, voy a ordenar, voy a ordenar Sí, como quiera Vamos a abrir Vamos a abrir Todo está en su debida posición Sí, perfecto Vamos a ver si esto está en su debido puesto Está todo bien por aquí Sí, sigue así Bueno Oh, mira, apúrate Ahí viene el primer cliente Tú, tengo que hacer muchas cosas más Sí, sí, cómo no Buenas 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 Buenas, ¿qué deseaba? Eh, ocupaba un juego de mesa Oh, viene al lugar indicado Pase por aquí Bueno, sí Mire, le tenemos esto Uh, es de muy buena calidad Si quiere puede acomodarse Después me avisa Bueno Vamos a ver Uh, muy cómodos Uh, la mesa está buena Uh, la mesa está buena Y era antes Bueno, tendré que ir a la mesa Eh, no sé qué es esto Hola Hola ¿Usted es la de la caja? Sí, yo soy Mire, quería llevarme ese juego de mesa Hola Oh, sí Bueno, eh Primero dígame su nombre para hacerle los papeles Sí, bueno Me llamo Marisa Bueno ¿Y cuánto cuesta? 500 dólares todo Y se lleva gratis una tostadora Bueno, me lo llevo Bueno, ya va a ir su Ya va a ir el carro a traérselo Para que usted lo vuelva a traer, ¿oyó? Eh, bueno, sí Ya Está bien Bueno Gracias por venir Vuelva pronto Gracias, gracias Adiós, adiós Uh Qué rápido que se vendió el juego de mesa Sí, le pudo gustar Bueno Eh Voy a ir a recibir a los otros juegos de mesa De los mismos, ¿verdad? Sí, de los mismos son Eh Y lo voy a ir a traer Para que los pasen Acomodarse Bueno Yo Ya vuelvo Sí 346 minutos más tarde Sí, por aquí Acomódelos ¿Dónde se lo dejo? Aquí ponga uno Sí ¿Ya traigo el otro? ¿Por dónde? Aquí Bueno Mi compañero le va a traer a los demás Bueno ¿Dónde se lo coloco? Aquí Aquí Ahí Perfecto Ya le traigo el otro mueble Por aquí, por favor Perfecto Espera un número más de aquí Es súper Bueno Muchas gracias Bueno Adiós 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 He quedado en shock He quedado en shock Wow No vas a creer que fue lo que vi ¿Qué viste? ¿Qué viste? Dime Están abriendo otra tienda Ay, 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 ay Mi cabeza me duele mucho No te vayas a volver Antes de sonar ¿Qué era lo que me dijiste? De que están abriendo otra tienda ¿Quién es este que nos está haciendo la competencia? ¿Eh? ¿Cómo si? Nosotros tenemos los mejores Somos los mejores De La ciudad Pero Mira, mira ¿Quién es? No sé Es alguien desconocido Ni yo Que fui a ver Yo Solo vi que estaba llevando una carta Ahí Pero Tenían unas pasiones Muy bellas ¿Qué fue ese descarado? ¿Qué hizo esto? Nada Ningún resultado Obvio Porque no lo he lanzado todavía Pero Ay Me las van a pagar Pero ¿Y cómo puede ser? No Cállate Cállate Oye Sí Mejor vámonos a la otra tienda Porque aquí casi no hay cosas buenas Sí Mejor vámonos Aquí casi no sirven las cosas Vámonos Pues Vámonos Bueno Ay no 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 Mis clientes Se están Yendo Ay Tenemos que hacer algo pronto 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 ¿Y qué vamos a hacer Si no podemos hacer nada? Pues vamos a ir a hablar con eso Ni creas que voy a hacer el ridículo contigo De ir a hablar con ellos ¿Y por qué dices que vas a ir a hacer el ridículo Si no No se apaga? Venga Que nos estén haciendo la competencia No se dedican nada malo Eh Tal vez ni Ni venden ¿Qué sabes? ¿Qué sabes? ¿Qué dices? ¿Y qué le pareció señora? Ah No No me gusta No me gusta Porque Ay no Los colores están muy anticuados La mesa muy sencilla Casi no me gusta Ah bueno Vámonos cariño Vámonos mamá Mejor vámonos a la otra tienda Claro Ay no Se están yendo todos los clientes ¿Ves lo que hacen? Sí Lo sé Lo sé No Ve a convencer a los que están allá Para que no se vayan ahí ¿Ok? Sí ¿Y qué le parecen las cosas señora? Ah Sí Están buenas Pero No sé Casi no me están convenciendo Oh Síguelas viendo Va a ver que las va a convencer Ah ¿Qué quiere ser? Ah 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 Ah